Nos encontramos con Chema Rosales, qué gusto poder saludarte. Bueno Chema, nuevamente en Selección Nacional, ¿qué significa poder volver a este partido? Bienvenido. Siempre, siempre es un orgullo tratar de ayudar al grupo, a aportar lo que sea necesario para que la Selección siga por este camino de desarrollo, de seguir creciendo y pues esperamos que así sea. ¿Cómo ves, cómo analizas este juego ante Antigua y Barbuda? Es muy importante para nosotros por el ranking, por los puntos que se pueden sacar, acortar distancias con ellos y por lo tanto es importantísimo para nosotros ganar y eso es lo que pensamos. ¿Puede ser algún tipo de problema el calor, el clima allá o ustedes lo conocen muy bien? Pues creo que las condiciones son igual para los dos, entonces creo que eso no tiene que ser una excusa para nosotros jamás, creo que lo podemos hacer bastante bien en cualquier clima y vamos a tratar de hacerlo así. ¿Hay que ganarlo definitivamente? Sí, por supuesto, es lo único que pensamos en ganar y esperemos que así sea. Gracias Chema.